Esto es de todo lo que pasó durante tres días en el colectivo. Va a ser todo un... completo, una recopilación de todo lo que pasó en este viaje que va a estar muy espectacular. Todos estos secretos, señores y señores. Cámara, acción. Enés, durmiendo, sí, señores y señores. ¡Dormí tranquila! Vamos a llegarle a ver a Soler. Ale, mi amor, te amo. Te amo, tú no eres una guampuda. ¿Por qué me da la guampa? Qué lástima. Ahora por hoy no me ha dado cargo. Estoy embarazado. Para riscar durmiendo, sí, esta es la mía. Chico durmiendo, giles. Dos chicas hermosas. Vamos a verlas con un plano directo. ¿Cómo estás pasando, Ale? Muy bien. ¿Bien? ¿Qué te ha gustado, Auro? ¿Qué es lo que se da? ¿Puedes sacar a la cámara ya, Ale? 74,200. Como decíken. 99,600. ¿Vas a cumplir? ¿Necesitamos un poco más? ¿Ich 가격ugames. No, 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 no. 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 No, 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 no.